Y ahora, aquí está la variedad musical de los perigos de la cumbia y para audio 15, producciones. El amor que me dice que quisiera comprobar, que de bravo nos acabó otra vez, al momento que hicimos solo este niño, que era de lugar de nuestro amor. Si me quieres solamente al amal de mí, te ganó como mi soledad. Si me quieres solamente al amal de mí, te ganó como mi soledad. Conseguimos a ti el amor de tu beso Como el niño Conseguimos a ti el amor de tu beso Como el niño Conseguimos a ti el amor de tu beso Como el niño Señoras y señores Hoy hermanos amigos de Bandido Están presentes en San Andrés Porque aquí se ven los verdaderos amigos Aquí se ve la verdadera amistad Carajo Ancieta alta hoy está de luto El Agustino está de duelo Y de gante el gran chavalí William Palomino Con los perigos de la cumbia Audio 15 producciones Luis García El amor que me dice quisiera controlar El amor que me dice quisiera controlar El amor o no Andámoslo otra vez El momento que hicimos El amor de tu beso Como el niño El amor de tu cuerpo Como el niño El amor de tu beso Como el niño El amor de tu beso Ya lo decís Salvando la ventajera de pureta Para el gatillo en el cielo Para mi peino Bairón Asieta alta Tarque 4 Omar Buena chinita para Selena y Rosita Con mucha bendición Se juntaron en el cielo Molas Pepa El Chedars Y ahora Gatito Porque Gatito solamente nos toma la delantera Señor También coladito Colado Borrachito Ay, chababuero Cabretita Lento Sama de la pata y parajo Vento por rogarra Ay, chababuero Venga, mía, no voy a dejar de la vida Para encontrarme toda su pena Valería Venga, mía, no voy a dejar de la vida Para encontrarme toda su pena Valería En su lágrima te vendiste Con la tuya Su amorcito la abandonaron De su puertito Su amorcito la abandonaron De su casita Si algún día quiero verte muy tarde Y te hablas que llorar con el llorado Valería Hermano Tiene que buscar otro amor Con la niña y de suerte Hermano Tiene que buscar otro amor María María Buena, maona Y elisa Vengo, mucho cariño Ah Tu país no pescaba Por el cielo Eder, Omar Y Césica A la anciana alta El tío bailó Tiene que buscar otro amor Tu amorcito la abandonaron De su puertito Tu amorcito la abandonaron De su casita Y algún día quiero verte muy tarde Y de su casita De su casita Hace la mañana Con la niña y de suerte Trepado Tiene que buscar otro amor Solo me quiero decirte Es más jodido Que le pregunten a otro amor Y ahora señoras y señores Ahí está William Bolomiro Internacional Chagalín Con los veritos de la cumbia Escúchalo Hay 15 producciones chicas vacías Viene para ti Gatito con mucho baril Como te despido en tu bar Tu familia Para las chicas Gatito Chagalino La familia de Lozano La bailona También de puerta 3 El hija es Hola Como te hice de ti Y un día de mañana André por tu amor Y de mí todo mi amor Por completo la razón Segurarte tu mi amor Quiero temer a buscar Y de mí todo mi amor Todo pregunto la razón Segurarte tu mi amor Quiero temer a buscar Y de mí todo mi amor Y de mí todo mi amor Maldito la vida Que le pregunten a tu amor Hola Que te encuentro lejos Con el tío el Señor Y no vuelvas a engañar Otro amor Hola Que te encuentro lejos Con el tío el Señor Y no vuelvas a engañar Otro amor Y no vuelvas a engañar Y no vuelvas a engañar Y no vuelvas a engañar Sentirme a engañar Y no vuelvas a engañar Con el tío el Señor Y no vuelvas a engañar Y no vuelvas a engañar Y no vuelvas a engañar Otro amor Y no vuelvas a engañar Y ahora que te encuentro lejos, no me pido al Señor, que no vuelvas a engañar a otro amor Y ahora que te encuentro lejos, no me pido al Señor, que no vuelvas a engañar a otro amor Y ahora que te encuentro lejos, no me pido al Señor, que no vuelvas a engañar a otro amor